No te creo ver, no veo más De lo que pueda contar recuerdo nada No hay necesidad de hablarlo más No creer que no temer que esto es verdad La vida se nubló en su totalidad Estoy perdido y no se dirá lo que dejé allá atrás Eres el camino largo que un día me vio caminar Nació esta ciega herida que borró hoy día mi ayer Personas extrañas hablan de quien fui Pretenden darme valor sin que sepa nada No hay necesidad ni siquiera de llorar Pero estar así me aprecia, me dice Absolutamente nada más Y esa sensación de ansiedad Y ese camino largo que un día me debió caminar Que me vio una biografía y suplir cenizas del ayer No intenté enseñarme quién me quiso y a quién debo amar Comienza el día cero Y mañana su continuidad ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Amería del mundo! ¡Los planetas!